Yo era un muchachito cuando murió mi viejo Fue tanta miseria que mi viejita y yo Comíamos llorando, hermano, el viento y turo Mi marazo de miseria, mi marco, mi enemigo Mi pobre, mi casita, la mano, tu pajera Quedamos un espinazo, a ti era el pinajón Por miserias monedas, con que calmas la pena Las crueles amanturas, te encuentras sin tu asigo Fui creciendo a la mano, la gente salió muy libre Através con el camino, que me doy una parecida Me copié con mi longuera, me hablé con su mentira Y el mejor de mis amigos, cuando pudo, me vendió Me engreí con ese palco, encerrado entre rejas Y de besos de un camino, que ha venido a la ciudad Solo el rostro de maquinado, y al lado de mi vieja Solo el rostro de maquinado, y al lado de mi vieja Por eso acompañé, tanto desengaño No me convence nadie, gracias de amistad Hoy vivo con mi madre, quiero hermosar sus años Quiero ser luchosa, su amor, de la cienidad Me siento tan alegre, no, con mi madrecita Es el mejor cariño, que tiene el corazón Es decir que es un cariño, que nadie me lo quita Cariño que con caña, ni sabe, te traiciono La hostia, amigo, que es tan pobre Le daré un consejo de oro Deje guardas en mi longa, que jamás le haga pesar Cuide mucho a su viejita, que la madre es un tesoro Un tesoro, y al perderlo, otro igual no encontrará Y no hagas como aquellos que se gastan en placeres Y se olvidan de la madre, no importa su dolor Que la matan a disgusto, y recién cuando se muere Se alevienta y le llora, comparte su valor Su valor